¿Qué es la cirugía bariátrica? Lo ideal y lo que se busca con una cirugía bariátrica, cualquiera que sea, es que se acompañe siempre de un nuevo régimen de alimentación previamente discutido con su médico. En otras palabras, una cirugía de obesidad es una herramienta que se implementa en el organismo del paciente para facilitar la pérdida del exceso de peso. Esta nueva herramienta, como cualquier otra, requiere de un cuidado especial por parte del usuario. En este caso, es el paciente quien deberá mantener una alimentación balanceada, más no una dieta estricta, y deberá asistir a controles médicos obligatorios. Nuestro experto invitado nos ampliará el tema. Así es, y está con nosotros el cirujano bariátrica Nelson Rodríguez, que siempre nos da muchísimo gusto tenerlo con nosotros. Ya nos has traído, bueno, testimoniales de personas que han bajado de peso de una forma extraordinaria. Hemos visto los resultados de varias técnicas bariátricas que nos has presentado, pero ahorita en la cápsula escuchaba, y tiene toda la razón, no nada más es la responsabilidad del médico o de la cirugía como tal. Uno como paciente tiene que ponerse ahora sí que a investigar también qué nos toca de responsabilidad, es decir, una buena alimentación balanceada, no una dieta que te estés moviendo, mi amor. Bueno, eso, independiente, bienvenido, independientemente de hoy a día de hoy, de que sí tienes que cuidarte, ¿sí? Habrá, todo lo que has traído aquí, inclusive los testimoniales, todos han sido buenos y se ven los resultados, pero no habrá gente de repente o una otra persona que no esté conforme porque o no llegó al peso y que él quería estar buscando, o el contrario, subió de peso, ganó peso. Sí, así es. Mira, aquí hay dos situaciones diferentes, ¿no? Una situación que se ve muy frecuente es que el paciente muchas veces no analiza muy bien el procedimiento que se le va a hacer, y en ocasiones hay procedimientos que no son los ideales para los pacientes, o no son procedimientos suficientemente estudiados, suficientemente, ahora sí que avalados por asociaciones o por investigaciones fuertes, ¿no?, que demuestren sus resultados, como son los que han salido, ¿no? Que la malla en la lengua, que la gastroplicatura, que muchas veces no han demostrado seguridad ni efectividad a largo plazo. Entonces, esa situación es muy importante que el paciente la analice, ¿no? ¿Qué me voy a hacer? No me voy a hacer cualquier cosa, ¿no? O sea, es un procedimiento serio, las cirugías bariátricas no son minicirugías, son cirugías mayores, pero por accesos laparoscópicos de mínima invasión. Entonces, el paciente tiene que investigar qué se va a hacer. Y la otra, que es lo que comentaba Gladys, es de que el paciente tiene que estar consciente del seguimiento que va a tener a largo plazo, ¿no? Porque a lo mejor yo le puedo hacer una gástrica, le puedo hacer una manga gástrica, o un balón, como lo comenta Sergio. Y al final de cuentas, el paciente se descuida, empieza a bajar de peso bien, llega algo que le llamamos la luna de miel, que todo es muy bonito, no baja de peso, come, fiesta, aquí y allá, y cree que toda la vida va a ser así. Y entonces, el paciente empieza de pronto a estancarse, y ya no baja o empieza a reganar peso. Entonces, ahí es la situación que nosotros, en ocasiones, encontramos en pacientes ya operados, que obviamente no nos gusta ver a nadie, porque son pacientes que tuvieron un resultado bueno, se descuidaron, y ahora van reganando peso de nuevo, por a lo mejor falta de cuidado desde el punto de vista nutricional o psicológico. Falta de disciplina, ¿no? Así es, también. Así es, falta de disciplina. Entonces, son dos grupos de pacientes muy importantes que hay que identificar, el paciente que no escogió bien su procedimiento, y el paciente que no cuidó bien el procedimiento que se hizo. Entonces, aquí lo más importante, para todos los que nos están escuchando, que ya tienen una cirugía bariátrica, y que por algo no han llegado a su objetivo, o que ya se hicieron un procedimiento X para perder peso, llámese malla en la lengua, llámese a lo mejor una liposucción, lo que sea, una gastroplicatura, que antes de tomar una nueva decisión, acudan y se hagan una valoración integral, porque hay que revisar previamente, o sea, en qué condiciones se operaron y qué cirugía tienen. Ahora, en esta valoración integral que mencionas, ¿qué es lo que revisan en sí? O sea, para poder llegar al objetivo que el paciente quiere. Sí, mira, aquí es muy importante, porque voy a ponerles un ejemplo, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, está operado de banda gástrica, y el paciente no ha llegado al objetivo, entonces ese paciente se va a tener que analizar primero desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista psicológico, y desde el punto de vista quirúrgico. Nutricional y psicológico, para ver que no hay alguna conducta que lo esté haciendo reganar peso. Y desde el punto de vista quirúrgico, nosotros hacemos, por ejemplo, radiografías, endoscopías, para ver cómo está esa cirugía previa que tiene el paciente, si de veras está funcionando o no está funcionando. Entonces, en eso consiste esa valoración integral, ¿no? Igual, o sea, no hay un procedimiento infalible. Puede estar operado de bypass, y si a lo mejor bajaste cinco años, y ahora estás reganando peso. O sea, hay que hacer una endoscopia también para ver tu bypass cómo está. O te hiciste una manga, hay que ver si no se ha hecho grande, ¿sí? O a lo mejor tienes una manga chiquita, pero lo que comes son dulces. Y de todas maneras está subiendo de peso. ¿Cuántos especialistas son los que participan en la decisión de qué es lo mejor para el paciente? Sí, aquí es obligado, tiene que ser el paciente valorado por nutrición, por psicología, que son varias sesiones, no es una nada más, porque algunos comemos por ansiedad. Y el otro, pues, es el cirujano baríatra, son mínimo esos tres, para analizar qué falló y ahora qué podemos hacer, ¿sí? Sin embargo, una vez que ya está decidido qué se va a hacer, entra ahora el otro grupo de médicos, ¿no? Anestesiología, cardiología. Pero es una valoración muy completa, son casos muy especiales, que yo sé que muchos de los que nos están viendo probablemente ya tienen una cirugía de esas y ahora la queremos rescatar para volver a bajar de peso, entonces necesitamos revalorarlos para volverlos a meter al camino y siempre hay una solución, pero es muy fácil siempre culpar al médico, ¿no? Al médico, lo más fácil, ¿no? O a la cirugía, ¿no? Se me la culpa al médico. No, no sirve esta técnica, pero la verdad mucho tenemos que ver nosotros como pacientes. Sí, como pacientes. Y bueno, pues como siempre, la verdad muy interesante la información que nos acaba de proporcionar nuestro cirujano baríatra, el doctor Nelson Rodríguez, nos encantó. Así es, gracias. Y para conocer más sobre la cirugía bariátrica, pueden consultar la página www.centrovariatrico.com.mx, también lo pueden encontrar en Facebook como centro bariátrico. Llame y aparte su lugar al teléfono 33 38 25 00 00. Lo repito, 33 38 25 00 00. Ahí los esperamos. Muchísimas gracias.